En este vídeo voy a enseñar cómo deben descargar el alto voltaje de un televisor. Hay que colocar una de las puntas de caimán en el destornillador y la otra en uno de los tornillos donde está atornillada la pantalla del cable a masa. Este cable que va aquí es tierra y va aterrizado para que el alto voltaje se descargue acá en lo que es el televisor y no se descargue a través del cuerpo de la persona. Hay que meter la punta del desarmador debajo del chupón y tocar los contactos del cable de alto voltaje y siempre hace un tronido cuando se descarga el voltaje. Ahora con el mismo desarmador se puede sacar este cable de alta. Una vez ya desconectado hay que tocar el cable de alta con el desarmador y también en el lugar donde va el cable. De esta forma es que se descarga el alto voltaje de un televisor. Suscríbete, dale a like y gracias por ver y un saludo.